Una variedad de adornos navideños elaborados con materiales reciclados fueron presentados por madres de siete comités del sector 3 del programa de vaso de leche en el Tambo. Ejemplo claro de cómo separando nuestros residuos podemos aprovecharlo. Aquí lo han convertido en un adorno navideño muy resaltante que puede tener varios usos. Esto es una lata, por ejemplo, que puede servir de dulcero, un cortachampán. Y esto también es una lata que la han adornado. Que podía fácilmente ser utilizado como una vela. Entonces vemos que los residuos que nosotros separamos en casa si tienen una utilidad se les puede dar un uso y las madres de PBL han aprovechado este recurso. Dicha exposición se desarrolló en el complejo deportivo del anexo de Incho donde realizaron la exposición. Las madres plasmaron su creatividad en la elaboración de manualidades a base de latas, botellas, tapas de plástico, bolas, cartón y otros. El distrito ha tenido la intención de realizar emprendimientos con nuestros beneficiarios del programa Vaso de Leche. En esa línea hemos coordinado con todos nuestros sectores y todas nuestras bases del programa para que podamos realizar esta exposición de trabajos a base de productos reciclados para esta campaña navideña. Esto con el fin de que puedan ellas también empoderarse, realizar una actividad económica que también puedan generar ingresos y en lo sucesivo generar sus propios ingresos. Estos trabajos son parte del emprendimiento de las madres ya que les permitirá generar un ingreso económico debido a que estos trabajos también vienen siendo comercializados en sus zonas donde viven para que sus vecinos puedan adornar sus viviendas. Asimismo, durante la exposición de las manualidades, las madres remarcaron la importancia del cuidado del medio ambiente e invocaron a la población para realizar acciones a fin de reutilizar los reciclables y disminuir la cantidad de residuos sólidos para la disposición final. Por su parte, el coordinador del Vaso de Leche del Distrito del Tambo, José Palma Gala, saludó a la creatividad que tuvieron las madres para dar uso a los residuos sólidos en la elaboración de materiales de una variedad de productos navideños, como los árboles, muñecos de nieve y otros a base de vasos y latas. Los árboles tienen para que puedan comercializarlo o venderlo, se podría decir. Se pueden acercar a cualquier módulo donde están exponiendo los beneficiarios y ellas mismas también dan cuenta de cómo han realizado el trabajo y también el costo. Reiteró que las manualidades es un emprendimiento de las madres quienes desarrollan sus habilidades para generar un ingreso económico y contribuir a la economía de sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2021! Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Ojo, ojo, ojo!